Yo quisiera, una vez más, decirles que es una nueva fórmula de hacer un trío cubano. Ya ven, ustedes somos cubanos. Y, al mismo tiempo, yo quisiera decirles que estamos disponibles por todos ustedes una fiesta privada, un matrimonio, un velorio... No, un velorio no. Eso la va a ir. Pero, fiesta principalmente porque a los cubanos nos gusta y a los latinos principalmente nos gusta mucho la fiesta. Entonces, quisiera presentarles, antes de continuar, a los integrantes del trío. Aquí en el 3, de Santiago de Cuba, Guantánamo, Enrique Pérez Guzmán. Percusión mayor, menor, vocal también. Ay, perdón. Enrique también hace vocal. De Matanzas, el profesor Juan Guillermo Baró Cárdenas. ¡Juan Guillermo! De Santiago de Cuba, la tierra del son, la tierra caliente. Percusión menor, percusión mayor, instrumentista, vocalista. Evelio Ferrer Atobreza. Gracias. ¡Evelio! Yo quiero reiterar, antes de continuar, que los tres somos integrantes del grupo Me Llamo Son. Pero a veces ustedes saben, el trabajo que pasa el músico aquí para tener un contrato, poder hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno viene haciendo antes de llegar aquí a Quebec o Canadá, en su país. O sea, nosotros tres éramos músicos. Y hay que luchar, luchar y luchar, persistir. Y... Oye, me emocionaste, oye. Y yo entonces, yo invito el próximo mes al sexteto Me Llamo Son. Estaba ya, estaba ya en el programa, ¿no? Así que ustedes escuchan, esta noche escuchamos un trío y el próximo mes, el último viernes, tendremos al sexteto completo, con pianista, con trabajo y otras percusiones, ¿no? Dos percusiones. Y dos percusiones. Bueno, ustedes les digo inmediatamente que el repertorio de esta noche es totalmente distinto al repertorio del próximo mes. Así que ustedes pueden venir el próximo mes y vas a escuchar otros colores de música, de la riqueza de la música cubana es inmensa, ¿no? Y ustedes saben, yo estuve, ahora cuando tú me dijiste, me enviaste tu repertorio, yo estuve buscando cuáles son los países que más, en América Latina, ¿no? Que han interpretado más a menudo, que tienen más intérpretes de boleros. Y les hago la pregunta a ustedes, ¿qué país creen ustedes de América Latina es el país que ha interpretado más boleros en toda su historia? ¿A parte de Cuba? ¿Cuba? ¿México? Bueno, colombinos. A los llenos voy a decir cuáles son las respuestas de YouTube, ¿entendés? El primero es México, 70 intérpretes. México es la cuna del bolero, después la cuna es Cuba. Pero los mexicanos se apropiaron del bolero y lo reinterpretaron. Y ustedes van a ver que la segunda canción es una canción, es un bolero mexicano. Compuesto, ¿verdad? Por una mexicana. Gonzalo Velaza. Gonzalo Velaza. Gonzalo Velaza. Bueno, Velazquez. Entonces, el tercer país, el primer país con 70 intérpretes, México. El segundo, con 28, Cuba. Una gran diferencia, ¿no? El tercero, Puerto Rico, con 15. El cuarto, Argentina, 14. El quinto, España, 17. Y Chile, 10. ¡Gracias!